La fabricación aditiva, desde una perspectiva no tecnológica, podríamos decir que consiste en hacer crecer una pieza o un sistema incorporando material o una combinación de materiales de una manera dimensionalmente muy precisa y sin necesidad de utillajes. De esa forma es posible fabricar todo lo que nuestra imaginación y conocimiento técnico pueda imaginar. Podríamos decir que todo lo que se puede dibujar se puede imprimir y convertir en un producto. ¿Con esto qué podemos conseguir? Podemos conseguir reducir los plazos de desarrollo, podemos gestionar las modificaciones o las mejoras que requiere un diseño de una manera mucho más fácil, podemos reducir los costes de puesta en el mercado de productos y de fabricación de prototipos y todo eso nos puede ayudar a lanzar mucho más fácil al mercado nuevos productos con muchas menos barreras económicas. En este caso lo importante son las barreras tecnológicas que generamos y no tanto las económicas. La fabricación aditiva permite democratizar, por decir de alguna manera, los medios productivos. ¿En qué se ha especializado o hacia dónde se está focalizando Tecnalia en este tema? Fundamentalmente trabajamos en tres líneas. La fabricación aditiva de composites para obtener muy altas prestaciones mecánicas, depositando o imprimiendo materiales de fibra continua que posteriormente se impregnarán mediante infusión o mediante RTM. Fabricamos moldes y utillajes que posteriormente hibridamos con otros materiales para darles las prestaciones finales que nos exija cada uno de sus campos de aplicación y también desarrollamos subsistemas que serán incorporados a piezas de inyección para mediante procesos de sobreinyección obtener sistemas con prestaciones que hasta ahora no tienen los componentes, por ejemplo, de revestimiento interior del automóvil. Podemos hacer unos componentes que además de ser de revestimiento sean autocalefactables. Todo este conjunto de capacidades que aporta la fabricación aditiva nos permite en definitiva mejorar la competitividad de nuestros productos y procesos y generar cambios disruptivos en lo que es la producción y puesta en el mercado de nuevos productos, así como en el desarrollo de nuevos modelos de negocio para comercializar esos productos. Por ello, pensamos que en el medio plazo, cuando pensemos en producir, pensaremos primero en fabricación aditiva y después en todos los demás procesos.